¿Qué es lo que queremos hacer con esta ordenanza? Nosotros lo que queremos hacer con esta ordenanza es de alguna manera aglutinar todos los esfuerzos dispersos que se están realizando en este tema en una política de Estado a largo plazo, entendiendo que cuando el Estado se hace cargo de esto y forma a ser parte de una agenda anual y cotidiana, digamos, los resultados son mucho mejores. Acciones que tienen que ver con la difusión, pero también con la concientización. Exactamente. Nosotros con esta ordenanza lo que pretendemos es aglutinar todas esas tareas que está haciendo el Departamento Ejecutivo aisladas hace mucho tiempo, con lo cual nosotros proponemos con esta ordenanza en una primera instancia, bueno, el tema del correcto manejo, manipulación de los productos, que eso ya está en una ordenanza, vos quejado, pero bueno, de alguna manera esta la complementa. Luego un registro de buenas prácticas a fin de poder saber, ver específicamente que estos comercios, o que estos supermercados, o que estos distintos lugares gastronómicos, están bien capacitados en prácticas concretas para garantizarle al vecino que así es, y a la vez para que el municipio también y nosotros mismos podamos difundir, que la gente puede ir a esos lugares con cierta seguridad, digamos. Y puntualmente lo otro es declarar, el otro punto que tiene la ordenanza, es declarar la semana de trabajo en favor de las buenas prácticas celíacas. Eso, la OMS ya hace años que ha declarado que el 5 de mayo es el día mundial de la celiaquía para poder trabajar sobre este tema, y bueno, lo que nosotros proponemos con esta ordenanza es que se declare una semana concreta, completa, en mayo, que contenga justamente el 5, y que sean de trabajo comunitarios generales, no solo a locales, a familias, a escuelas, instituciones, todos aquellos que tengan la posibilidad de estar en contacto con alguna de estas personas que tienen celiaquía. Tratar de entender como ciudad que estamos hablando de una parte de la población que en muchos casos va incrementándose porque se van recibiendo nuevos diagnósticos permanentemente y que tenemos que saber todos de qué se trata, porque funciona en sociedad o directamente no funciona. Exactamente, vos sabés que de eso hablábamos cuando lo discutíamos en el bloque y decíamos que importante que este Estado, porque bueno, también es una posición política esta de creer que el Estado se debe hacer cargo, que este Estado vaya recabando nuevas problemáticas, porque si no nos quedamos en las viejas problemáticas que ya sabemos que el Estado debe estar presente. Esta es una nueva problemática que realmente aqueja a una gran parte de la población, si bien no es una política de Estado para mayorías, y que el poquito esfuerzo, que es mucho, que es el cambio de alimentación, ya da una calidad de vida distinta, fundamentalmente para los niños. Entonces digo, con un esfuerzo cotidiano del cambio de alimentación, un Estado presente, que dé herramientas para eso, ya le cambiamos la calidad de vida a todos estos niños, que cada vez son más, digo, es un esfuerzo que vale la pena. Y también, sobre todo, garantizar en cuanto a lo económico, porque sabemos que la problemática siempre había sido el costo para conseguir en lo económico este tipo de productos que se distancien muchísimo de la realidad de cualquier familia, puede obtener cualquier mercadería. Exactamente, yo creo que la primera barrera es la educación, porque pasa que vos vas a un kiosco y decís, hola, mira, busco productos sin gluten. ¿Qué? Digo, la primera barrera grande que tienen los celíacos es la educación, y la segunda es la económica. Decididamente, el municipio el año pasado no llevó a cabo lo que venía haciendo en la casa del Francisco Monzano, que era la casa del niño, que estaba a los lunes, hacía unos talleres, que de alguna manera daban herramientas a estas mamás con niños celíacos para que se llevaran, para que aprendieran, para que tuvieran la tarjeta para el descuento, y bueno, el año pasado por la pandemia no se pudo hacer. Esperamos que este año, y desde este impulso que le da la ordenanza del Consejo, podamos retomar todas esas actividades que de alguna manera van a levantar esta barrera en lo educativo y en lo económico, como vos bien señalas.